Parte del encanto de la noche en Uruapan, en el mes de septiembre, son los adornos que iluminan aquí en las plazas y que ayudan a recordar que estamos viviendo las fiestas patias. A muchas personas les gustan estos artefactos que año con año se colocan. Incluso viene mucha gente aquí a tomarse una foto. Sin embargo, otras piensan que estos adornos de tan tradicionales ya resultan viejos porque tienen 30 años siendo los mismos. Hay ciudadanos que opinan que deberían modernizarse y que los antiguos, los clásicos, no deberían desecharse, sino mejorarse. Ya tienen como, no sé cuántos años poniendo los mismos y ya miran y tienen foquitos y pues total, total que sí está un poco así. Entonces, ¿usted cree que deberíamos mejorarlos? Claro que sí, claro que sí. Porque también el que está aquí enfrente de la Casa de la Cultura, igualito. Tiene años y más años y más años. A lo mejor le cambiaron los moñitos, pero yo creo que no. Y luego los foquitos, nada. Mira, a José Fortín de Dominguez como está ya hace un poco. Ya muy tristecita. Ya sí, así es. ¿Te falta corregir a la corregidora? Ándale. Muy bien. Ándale. Pues sí, sí, sí me gustan. Pero ya tienen muchos años también, ¿no? Como que ya les hace falta cambiarlos. ¿Qué sugeriría a usted? Ay, sí, la verdad no. Si le dijeran, usted va a ser la encargada ahora de los adornos. ¿Qué propone? A lo mejor algunas cosas más modernas con lucecitas de esas LED que ahorran o cómo ve. Pues sí, también estaría bien. Pero sí ya tienen muchos años, ¿verdad? Sí, ya. Desde que yo me acuerdo son los mismos. Así como que la gente, yo creo que la gente que viene de fuera sí le hace falta algo más nuevo, más novedoso. Ya ve que en Día de Muertos se adornan muy bonito. A lo mejor si le echaran un poquito más de ganas a septiembre o cómo ve. Pues yo creo que sí, algo, si se pudo para noviembre, se puede también para septiembre, ¿no? Me parece bien. No, ¿siente que ya están muy viejitos? Pues yo creo que sí, algo moderno. ¿Desde cuándo ha visto que son los mismos? La verdad que no vengo así mucho al centro. Cuando paso, paso así de pasada, pero sí, sí a veces están repetidos. Pero sí le gustan. Sí. Aunque sean ya muy antiguitos. Muy bien. Sí, lo que pasa es lo representativo de los días patrios, pues. Sí, sí, sí. Entonces no importa que ya tengan sus años, sino que siguen siendo representativos. Claro que sí. Yo pienso que deberíamos de poner puros adornos de moños negros porque no tenemos paz aquí. ¿Sí? Moñitos. No estamos de fiesta, estamos de luto aquí en Michoacán. ¿Verdad? Así que deberíamos de poner en vez de adornitos, moños. Moñitos negros. ¿Sí? Está muy triste en Michoacán. Y no es ahorita estamos para fiestas porque estamos de luto todos por tanta violencia que hay aquí en Michoacán. No podemos andar con mucha confianza en problemas de patria. Además, todas las banderitas de México, en vez del águila, un moño negro. Sí, pues se ven bien. Sí, es algo alusivo, algo bonito. Claro. Oiga, pero ¿no cree que ya tienen muchos años los mismos? Pues sí, ves que sí repiten los mismos, ¿no? Los mismos. ¿Le ha tocado ver algún motivo nuevo? No, la verdad no. Si no me dice ahorita, la verdad es que no. No, no he visto ninguno nuevo. Son los mismos. ¿Y qué opina? ¿Así los dejamos o se pueden mejorar? No, yo digo que se pueden mejorar, ¿no? Yo digo que se pueden mejorar. Cambiar algo que luzca un poquito más. Claro. Sí. Sí, se hacen como atractivos para la sociedad. ¿Y no cree que ya están muy viejitos y que son los mismos? Pues en parte, y sí, ¿no? ¿Usted cómo ve? ¿Deberíamos poner algo nuevo o conservarlos que ya tenemos? ¿O darles una manita de gato? Pues innovar, ¿no? Cada año que sean, pues, más llamativos y como nuevos modelos o así. ¿Se ha fijado, por ejemplo, que en noviembre, en la noche de muertos, adornan el centro muy bonito? Sí, con el festival de velas, ¿no? Sí. ¿No cree que a lo mejor si le echáramos un poquito de ganas en septiembre también luciría bien? Pues depende de lo que ponga el ayuntamiento, pero hace su trabajo cada quien bien. Pues ya tienen, desde que yo me acuerdo que era de niño, los ponían y pues es como que un adorno muy bonito y pues hay que, pues no, se ve muy padre. Oiga, ¿no piensa que ya están un poquito antiguitos? Pues, de hecho, sí, como le comentaba que desde niño me acuerdo que son a lo mejor los mismos, entonces a lo mejor sí habrá que renovarlos, pero pues a lo mejor algo es algo. ¿Qué le parecería que se conservaran los antiguos, pero en buen estado y que aparte pusieran algo novedoso? Ah, sería muy bueno. Entonces, ¿apoyaría usted esa propuesta? Pues sí, hay la posibilidad, está dentro del presupuesto de aquí, pues sí. Claro. Ah, me parece algo muy agradable a la vista y pues que se vea hacer más a menudo porque pues da muy bonita vista y es agradable. ¿No se le hace que son muy viejitos los arreglos? No, se me hacen muy bien, tradicionales, que es lo que gusta y pues sí, se me hacen muy adecuados. Sí, vemos que personas como ustedes les gusta venir y tomarles fotos y tomarse fotos con ellos. Ah, claro, es parte de como un ritual o tradición, de que vienes y se ve pues muy bonito y por qué no guardarlo en la memoria fotográfica, ¿no? Claro, claro. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Grecia Ponce.